¿Qué onda? Yo soy Ejian, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver comidas que hay en Uber que van a hacer valer nuestro dinero al 100% porque hay unas comidas que pagas 50, 60, hasta 100 pesos y luego es una tostada con 3 cachitos de carne y pues cuando te llega hasta te da coraje, es como botana casi de 100 pesos. Entonces hoy vamos a ver comida que es barata, tiene buena cantidad y tiene buen sabor. Otra vez estamos aquí en los estudios de TheShopping.com que me están prestando todo, su equipo y a su excelente personal. Otra vez está Juan con nosotros. Di hola, algo. ¡Hola! Y en este vídeo no nada más les voy a estar diciendo las comidas más baratas y más ricas que pueden encontrar en Uber Eats. También les voy a regalar su primer comida gratis. Así que agregan este código en su aplicación de Uber Eats. Si tienen cuenta en Uber ya, lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación y decir, entrar con mi cuenta de Uber y automáticamente los va a registrar en Uber Eats. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Tú has usado Uber Eats? Sí. ¿Qué has pedido? Sí. Están buenas. Sí, están buenas, tienen buen tamaño por el precio. Es caro. Obviamente es caro Uber Eats. Van a tener 100 pesos con este código. No importa lo que pidan, van a tener 100 pesos. Yo les recomiendo que pidan algo de 60 pesos, que es más o menos el rango de precios que hay en estas comidas que les voy a dar. Están entre 50 y 75 pesos. Y porque aparte ya cobran el envío de 40 pesos, entonces 60 más 40 son 100 pesos, no pagan nada. La primera comida que vale la pena que pidan en Uber Eats es la hamburguesa de Carl's Jr. Desde que grabé este video de Carl's Jr. abrieron dos o tres. ¡Ah! Por cierto, sí. Toda la comida que están a punto de ver es del área de la Torre Mayor, que será eso, Cuauhtémoc, por el bosque de Chapultepec. Entonces puede que ustedes que estén, no sé, aquí qué es. Benito Juárez. La Benito Juárez, que por metro Baranca del Muerto, no tengan la misma comida. Entonces, pues ustedes nada más estén ahí cazando sus comidas baratas. Pero, por lo general, por ejemplo, Carl's Jr. hay en todos lados. Entonces, por lo general, siempre van a tener un Carl's Jr. cerca para pedir esta hamburguesa. Esta hamburguesa es buena porque tiene buen tamaño, tiene buen sabor, te dan tu cap soup, tu mostaza y la mayonesa. Y aparte te dan tus papas, tipo, ya saben, no quiero meter la otra marca, pero tipo McDonald's. Es lo mismo. Está llenador, pero normal. Igual, y si comen mucho, se van a acabar con un poquito de hambre. Si no comen mucho, está perfecto. La siguiente comida que les recomiendo es el Subway. La verdad es que está muy, muy bien preparado su Subway. Que es baguette, tiene el pan, está grande. Los ingredientes están, o sea, no tiene mucho, no es poco, está bien. Lo malo de Subway es que es tu baguette y ya. No te dan, bueno, a menos que lo piensen como, ¿verdad? Pero es el baguette y ya no te dan más que tu bolsita y tu servilleta. Entonces, el Subway, pues, te llena bastante bien. Yo nunca me he quedado con hambre después de comer la mitad de un Subway. ¿Te gusta mucho el Subway? No. Vamos a la siguiente comida. Este es un ejemplo de una mala comida. Por ejemplo, esta es una sopa, según son como chilaquiles. Esto es como una sopa azteca, más bien, es una sopa azteca. Es como media botella de agua, 300 mililitros de agua, algo así. Con tomate en el agua y tortillas asadas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Como totapos hechos en casa, pues. Entonces, esta no está nada llenadora, no es nada nutritiva. Sí estaba algo rica, no estaba tan cara, está costado como 30 pesos. Con el código que le estoy dando, pues, les va a alcanzar para comprar un agua de un litro que están viendo ahí en pantalla. Eso sí estuvo bien, entonces no está tan mal este paquete. Entonces, es agua con más agua. Una salada y una dulce. Para que, por si tienen mucha sed y hambre, pues matan en un solo tiro las dos necesidades. Este es uno de mis favoritos. Siempre que estoy con un amigo, pido este, que es el arroz yakimeshi. Entonces, es arroz con verduritas asadas o al vapor, depende de cómo lo pidan. Y, aparte, trae trocitos de pollo, trocitos de camarón, trocitos de pescado. Es un plato bastante grande y choncho. Yo me como la mitad y estoy full, entonces puedo compartir con alguien más. Queda uno. Y la última comida, que es la más llenadora. Esa podemos comer cuatro personas de ahí y no se va a acabar. Bueno, se va a acabar, pero vamos a quedar súper bien. Son doce costillas, bastante chonchitas. Y, aparte de eso, te dan limón, te dan tu salsita, te dan tortillas hechas a mano, aparte. Y, pues, la verdad es que está llenador, llenador. Si tú te lo vas a comer solo, tienes para desayunar, para comer, para cenar. Y, a lo mejor, para un snack en la mañanita del otro día. Es mucha comida. Eso cuesta como 65 pesos. De todas maneras, ahí están apareciendo los banners de todos los pedidos. Y, bueno, yo soy Ejian, ojalá les haya gustado el video. Muchas gracias a los jóvenes apuestos. O sea, ¿qué? No tengo de otra. Síganos en TheShopping.com, ahí están sus redes sociales, en la descripción y todo. Muchas, muchas gracias por prestarme otra vez su estudio. Yo no se debe 100 pesos. Nada más, está barato, la neta. Denle amores al botoncito de like, suscríbanse al canal. Y, también, si les gustó mucho, mucho, mucho este video, también denle en la campanita de activar notificaciones. Y, bueno, siganme en las redes sociales, todo eso bonito de que ustedes hacen en Internet, Facebook, Twitter, todo eso. Y, bueno, yo soy Ejian, nos vemos en el próximo video.